Hola, este es el catálogo de Arabella Campaña 9. Ya están festejando a mamá con este perfume, huele muy rico, son notas frutales, florales, cuesta $90 y si compras el perfume por $40 te llevas un brazalete. Esta cremita es hidratante, bueno dice que tiene propiedades antioxidantes, nutritivas y protectoras y renovadoras para la piel, cuesta $100 con teniendo de un litro. Y les comentaba que este labial, bueno aquí dice que $35, pero bueno, les comentaba que este labial a algunos personal no les gusta el aroma, a mi en lo personal les digo no es un aroma agradable pero tampoco es desagradable. Huele como a clavo de olor. Y voy a pedir uno para ver, o en otro tono para ver si es que cambia el aroma. Aquí está este aceite de argán, cabello más joven, brillante y sedoso, fuerte y flexible, hidratado y menos seco, liso sin frizz. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! Y viene este juego de tres cosmetiqueras, cuesta $300, pero si compras $30 de las páginas 2 a la $45 te cuesta $140. La verdad yo creo que ha de ser tamaño pequeñito, este va a ser, sería como un tamaño de monedero y tengo una, ay no lo tengo en la mano, pero yo creo que esta segunda ha de ser del tamaño, ¿qué serán? Algo así, más o menos, y esta no la veo tan grande, pero bueno, yo sí la pediré. Sandalias, miren, cuidado mamita, despacito, así, despacito, así, despacito, miren esta pijama coordinada. Este conjunto es un pescador y una blusa, ahí está la talla 38, 329, lente, cepillo, monedero, espérate mamita. Monedero, accesorios para el cabello, maranja, champú de coco, champú alaciantes sin sal, champú para disimular canas, crema de aceite de goeso de mamey, el extracto de goeso de mamey, cibula de crecimiento, evita la caída y puntas abiertas, repara, hidrata, reduce el frizz, el frizz, protege del daño térmico. Miren, una batita, un cepillo para hacer chinos, rayitos para peinar. Espérate mamita, despacito, 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 despacito. Despacito, 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 despacito. Reloj para caballero, despacito, 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 despacito. Despacito, 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 despacito. Reduce visiblemente dos tallas al instante, faja nina, 330, lencería, body, baby doll, baby doll, baby doll, baby doll, todos son baby doll. A ver mamá, y esa es la línea para adultos que les decía, ese es el que me pidieron en la funda con vibrador. Dice, funda con vibrador, dale a tu pareja un zumbido que nunca olvidará, disfruta el doble junto con tu pareja. Proporciona extra de estimulación, aporta la flexibilidad suficiente para adaptarse a cualquier tamaño. Este es un aceite de clavo para el olor de muelas, lo sé incorporar para masajes con 10 extractos herpalés. Mejora la concentración, este es un spray, unos guantes, crema de dragón, una rodillera, muñequera. No, 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 Mari, las pastillas de ajo, vitamina B4, colágeno, a ver, 90, yo creo que aquí se equivocaron, porque estas están a 90. Oye, no, ay, vitaminas, este es como un vaporrub, fresh rup, crema para piel con varices. ¿Me estás maquillando? ¿Sí? Sí, me estás poniendo crema. Ah, me estás poniendo crema. Poma de árnica. Esta, esta me han preguntado muchísimo, ¿para qué sirve exactamente? Purifica en caliente, para una limpieza de verdad. Mascarilla con extraordinario efecto térmico que se calienta al contacto con la piel y purifica los poros en minutos. Abre los poros con mayor facilidad. Encapsula y libera la piel de toda impureza. Recomendada para piel grasa y con imperfecciones. Yo les había comentado que esta la usaba antes de usar la otra o que era mejor si usabas primero esta y después la desprendible. Pero también me he preguntado que si es forzoso usar la desprendible, pues si esta te funciona y te libera las imperfecciones, pues ya no hay necesidad de usar la otra. Pero en mi caso les dije que solo me había abierto los poros, entonces esto facilitaba que la otra, la desprendible, quitara las impurezas. Pero bueno, ya es cuestión de cada quien. Cuesta 50, gel aclarador corporal con extracto de limón. He estado usando este para ver qué tal me va. Miren, ya volvieron a salir los productos de leche de burra. Secreto milenario para una piel de diosa. Recomendada para piel madura, sensible, deshidratada, con arrugas y con manchas. Otorga una apariencia más fresca y joven. Cuida tu piel como una reina. Limpia, hidrata, profundidad y promueve la firmeza. Regula la producción de sebo, mejora la apariencia de la piel. Los jabones cuestan 40, la crema corporal y manos 40. Y la crema facial con leche de burra cuesta 1 por 80, 2 por 60 cada uno. Es decir, 2 por 120. Y aquí está, miren, ya bajaron de nuevo el corrector. Perdón, es que mi nena está agarrando mi maquillaje y me está maquillando, según. Juventox, máxima esplendor y expresión de juventud. Especialista en la piel seca, marchita y sin vida. 30 y sedictes naturales. Perdón, a partir de los 30 años. Yo creo que me voy a pedir una de estas a ver qué tal sale. Este le digo que sí me gusta, pero tiene muy poco producto y tiende a secarse si es que queda producto aquí en la puntita. Pero, miren, ya bajó a 40. Crema facial con papá de caracol, 80. Y este que les dije que costaba 80. Sí, solo está mal el precio de este. A mí me gustó mucho. Sin manchas, reconstruye tu cutis. Regresa tu cutis un aspecto radiante ayudando a eliminar las manchas que lo... Sin manchas, reconstruye tu cutis. Regresa tu cutis un aspecto radiante ayudando a eliminar las manchas que lo opacan. Maximiza la hidratación. Tono perfecto y uniforme ideal para todo tipo de piel. A mí sí me gustó. Acá están. Miren, estos son nuevos. Jabón. Para un rostro limpio. A ver, mamita. Terzo e hidratado. La base de una piel con apariencia saludable. Es una limpieza que brinda beneficios adicionales como el aceite de argán. Ideal para piel seca, madura y sensible. 40 pesos. Y aquí está este. Parece que igual el precio está bien aquí, pero aquí está mal. 80 pesos. Aceite de argán. Notable hidratación, tersura y reparación de tu piel. El aceite de argán es un activo de oro gracias a su riqueza en propiedades hidratantes, nutritivas, regeneradoras. Crema facial con beneficios únicos. Alto poder hidratante. Previene el envejecimiento. Protege de agresores del ambiente. Acción antioxidante. Te restaura el daño. Conserva la suavidad de tu piel a partir de los 25 años. Y cuesta 80 pesos. Suena interesante. Desmancha y unifica tu cutis mientras duermes. Crema facial. Cuesta 80. Suaviza las líneas de expresión y reafirma los signos de la juventud. Cuesta 40. No dice a partir de qué edad se usa. La línea de avena, mascarillas, jabones, cremas y esta vez sí voy a pedir el protector. La línea de conchanacar. Es una crema de día. 60. Crema con nutrientes emolientes. Ay, huele delicioso. Cuesta 30 pesos. Muy rico que huele. Con rosa mosqueta y germen de trigo, jojoba y olivo. Protegen de la resequedad, previene el envejecimiento, disminuyen el daño causado por detergentes y agresión ambiental. Ay, me pedí una de estas. Este que a mí en lo personal no me funcionó, pero he visto y he oído a otras personas que sí les funciona. Con el uso constante en nanosferas estimulan la síntesis de colágeno y las fibras de elastina ayudando a brindar hidratación, mejorar la elasticidad, prevenir o disminuir las líneas de expresión. Este cuesta 70 pesos. Miren, 90. Las cremitas 40. 80. Tengo disponibles para venta inmediata. Creo que es muffin. Y este que no sé cuál es. 100, 110, 100, 80, 90. Este 2x1 cuesta 2x120. El tamaño ideal para llevarlas contigo de viaje a la oficina, a la escuela de paseo. Cuestan 40 y tienen 30 mililitros. Oy, lo cerré. Huele bien. Radiante oriental frutal Para la mujer en equilibrio Alegre y romántica con notas de frutos rojos Rosas, grosella y vainilla Huele a frutos rojos No, oye no hagas eso 160 todo el paquete trae El perfume normal No, no hagas eso Perfume pequeño Otro aún más pequeño Un atomizador y un talco 5 productos por 160 Tengo disponible Para 20 milímetros uno de estos Cuestan 70 cada uno De estos Ese es al que les digo que huele muy bien Me gusta como huele Estos cuestan 60 cada uno Este está 2 por 1 2 por 190 Este trae 3 y cuesta 110 Igual es el mismo que les digo que me gusta Como huele Seductor Mux Para la mujer de tentación juega con la sensualidad del durazno Y pétalos de rosa y la fuerza de la misma Perdón, tengo que cortar porque me llegó mi pedido de fular De tentación juega con la sensualidad del durazno, pétalos de rosa y la fuerza del amizcle Miren, no me di cuenta y ahora ya todas traen este El aroma Acordes de pachule Se integran a todos A todos de violeta, peonia, cedro y ámbar Y bueno Ahí están todos los aromas Pero si les veo todos pues me tardo mucho Inspiración florential Floriental para la mujer Preserverante, atractivas, notas maderosas y frutales que te impulsan a perseguir tus sueños Miren todas Fresca manzana para la mujer Cuestan 70 cada uno Y de estas cuestan Una por 150, dos por 160 Romántica Para la mujer romántica, para la mujer enamorada Este cuesta 60 90 cada uno Este paquete cuesta 160 y este 90 Estas cuestan Una por 150, dos por 160 No sé por qué no enfoca Ahí está Estos tienen diferentes precios, miren Porque a veces como los paso así Creen que el precio es de aquí Y ya cuando me piden este y les digo Por ejemplo este 110 Pues me dicen Oye pero no estaba A 78 No, 78 es este Estos tienen diferentes precios que son aquí abajo Este es el precio del Marcus Que es este Cuesta 110 Magnetic Que es aquel Cuesta 100 Cur Que es el azul 96 Toscano Que es el verde 91 Y este black 90 No te metes eso a la boca Sácatelo Sácatelo Estos son Dos aromas diferentes Cuesta 100 cada uno Dame para caballero Estos cuestan 79 cada uno Tengo disponible para venta inmediata Uno de estos Y miren Estos son Presentaciones pequeñas De 30 mililitros Por si ustedes no saben O no se animan a pedir Un perfume grande Para que Conozcan sus aromas Cuestan 40 Magnetic Fugitive Toscano Tormenta Y Absolute Style Paquete de 3 110 50 cada uno 86 cada uno 120 120 el paquete 1 por 100 2 por 140 70 cada uno Para separar la yema y la clara 30 cada uno 30 a cada juego Ya sean los platos Que son 4 O los 4 vasos Los vasos tienen capacidad De 350 mililitros Y los vasos De 700 Unas tazitas 45 Botella de agua 50 Toppers Ollas Posillos Cacerolas Juego de 3 Sartenes 290 Para el aceite Tengo disponible Para venta inmediata De estos Cuestan 30 Cuchillos Para poner las cucharas Cacerola Bueno Arrocera 130 Una báscula Moldes para pastel Tengo igual Disponible Para venta inmediata Un molde Para gelatina De estas Es de plástico 35 Talas para Picar Moldes Flanera Trayador Una maquina Para hacer tortillas Este es para Este El tubito Para hacer jugos No es La licuadora Trae Diferentes Piezas Que se adaptan A cualquier Tipo De De licuadora De estas Ya les hice Video Que Algunos Piensan Que no No sirven Pero es Que debe De usar Con ciertas Pilas Y debes Esperar A que se Caliente Un poco Y además Es un poco Difícil De usar Organizador De cubiertos Una zapatera Esto que es Almohada Ecos Dos piezas Doscientos pesos Para un sueño Fresco Cómodo Revitalizante Gracias al Movimiento Del aire Que transita Entre la almohada Obtendrás Una noche Fresca Confortable Y con Un óptimo Descanso Eso es Para el baño Monederos Llaveros Pulseras Herramientas Una mica Yo Hace poco Intente cambiar De la mica A mi celular Creo que no lo hice De la manera Correcta Porque No me duró Ni un día Se cayó Yo tal vez No lo limpie bien No le quite la grasa No se que fue lo que pasó Pero No me fue útil Unas bocinas Audífonos Un adaptador Para dos audífonos Pulsera Termómetro Lámpara Para inflar Bueno No La lámpara No es para inflar Es esta ¿Cómo se llama? Bomba para inflar Los labiales mate 40 pesos Delineadores Una bolsa 100 pesos Organizador De aretes Ese es por delante Y ese es por atrás 150 Caviar O no se como se llama Terciopelo Para uñas Y estas varitas Esas son como brillos Les hablé de unas negras No se si sean igual Trendy varita Apila Brillo labial Pues al parecer Son de la misma línea Una varita con cuatro tonos A mi si me gustaron La línea de manzanilla Labial 30 pesos Un rímel de coco Tratamiento para evitar Morderse las uñas Brocha Delineadores Estas tintas que les digo Que me gustan mucho a mi Creamos un mectante Para pies Ámica y menta Una lima Con cepillo Tratamiento para uñas Y miren Este es nuevo Blanqueador dental En polvo Con carbón activado Que elimina las manchas Y el sarro Debido a ciertos alimentos Y bebidas Ayuda a desinflamar Las encías Controla el mal aliento Pule tus dientes Y blanquea Gradualmente Mejora tu apariencia Cuesta 30 pesos Úsalo una vez al día Después del cepillado Punta tipo gotero Para una mejor aplicación Limas Spray Desodorantes Suplementos Para hacer ejercicio Fajas Esta crema para estrellas Esta la verdad Es que no la he usado Usé la otra Y me gustó Fajas Para piel de naranja Gel para brazos gotas reloj perfumes, botellitas para el agua bolsitas, rayitos relojes cepillos esta uña milagrosa 2x50 se acabaron las uñas quebradiza la solución está en tus manos, me han dicho que esta sale muy buena gracias a que contiene biotina sustancia compuesta de vitamina H auxilia para su crecimiento fortalecimiento, evitando que se quiebren o descamen, aumentar su grosor y endurecimiento, mejorar su textura y brillo polvo con baba de caracol, este es rubor no lo he probado sombras, 1x60 la segunda en 30 labiales un kit de cejas este lo tengo pero aún no lo pruebo y de este aquí ya es el líquido con colágeno, me parece que fue este el que le hiciste video, yo no recuerdo creo que no la brochita cuesta 120 sombras un set de collar aretes y anillo, enchilador, una máscara para pestañas delineadores barnices tintas delineadores rim las perlitas el rubor para cejas las perlitas y este es el que les digo que me llama mucho la atención perfilador retráctil para rostro, iluminador retráctil para rostro, 25 pero a mí me llama la atención este simplemente lo amarás, efecto mate, atraciapalado, matiza el brillo, alta cobertura 70 pesos y los barnices miren los tonos, se ven hermosos 30 pesos simplemente lo amarás, textura en tendencia perfecta para el día y la noche, colores intensos de gran cobertura desde la primera pasada los labiales cuestan 30 increíble acabado sedoso fórmula de alto color que brinda gran confort a los labios y estos son delineadores 10 pesos si tú quieres vender, entra a www.arabela.com al facebook oficial, Arabella México a los teléfonos de Toluca y MTP que llama al 275-5100 del interior de la república IDF 018007530262 esto fue todo por campaña 9 2017 gracias por ver el video bye